Tú que me conoces bien, tanto que hasta podría escribir quién soy Y yo que creo que te conozco pero reconozco que aún me falta más Sé callar cuando me hablas porque tus palabras suelen desarmarme Tienes ese don perfecto y solo con un beso tú puedes calmarme Tú que me lo has dado todo y yo he dado tan poco cuando pude dar más Nunca esperas nada a cambio y a tu lado comprendí lo que es amar Y no me dejes solo, necesito tu cariño Porque sigo siendo niño cuando en tus brazos estoy No sabes cuánto quisiera que se devolviera el tiempo Para revivir momentos que no volverán jamás Pero suerte que aún te tengo Y que eres mi mamá Tengo un álbum de momentos, son tantos recuerdos que me hacen vivir Fueron tantos los tropiezos por andar de terco que hasta me perdí Perdóname, yo sé que a veces un amor de meses lo creí real Cuando eras tú que me amabas como nunca nadie me ha podido amar Tú que me lo has dado todo y yo he dado tan poco cuando pude dar más Nunca esperas nada a cambio y a tu lado comprendí lo que es amar Y no me dejes solo, necesito tu cariño Porque sigo siendo niño cuando en tus brazos estoy No sabes cuánto quisiera que se devolviera el tiempo Para revivir momentos que no volverán jamás Pero suerte que aún te tengo Y que eres mi mamá Hoy me ataca la nostalgia Tengo ganas de llorar Abrázame, protégeme, protégeme, con tu vientre otra vez Y no me dejes solo, necesito tu cariño Porque sigo siendo niño cuando en tus brazos estoy No sabes cuánto quisiera que se devolviera el tiempo Para revivir momentos que no volverán jamás Pero suerte que aún te tengo Y que eres mi mamá